Salomé Mujer falaz, impostora de caricias Tu besos virus que el alma envenena Mueve tus ansias, un corazón de hiena Con las maldades que encierra la codicia Mujer falaz, impostora de caricias Tu besos virus que el alma envenena Mueve tus ansias, un corazón de hiena Con las maldades que encierra la codicia Mentira Salomé no está llorando Mentira La mentira de tus penas Mentira Nunca has sido mujer buena Mentira Con un maldades que encierra la codicia Mentira Ay, Salomé Salomé, Salomé 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 Gracias por ver el video Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Música